No podemos parar, los argentinos somos uno de los que más adicción tenemos al celular y a las nuevas tecnologías. Salimos a la calle y le preguntamos a la gente, vos, ¿qué tan adicto sos? Todo el día con el teléfono prendido al lado. ¿Vos sos de las 24 horas, se levanta y lo primero que haces es agarrar el celular? Tal cual, lo primero. ¿Para qué lo usás? Whatsapp, Facebook, Instagram. A cualquier rato mirás todo, Facebook, Whatsapp, todo, constantemente. Bueno, uno es una adicta, pero sí, la mayor parte del tiempo estás conectada. Llego a casa y lo cuelgo, trato de dejarlo un poco porque si no, no tenés, ni siquiera te conectabas. Antes por lo menos te juntabas a tomar mate, ahora te juntabas y estás, están todas ahí y estás a full con el teléfono. Así que en esos momentos trato de dejarlo. Aprendí de grande porque obviamente cuesta, pero bien, bien, tengo Twitter, tengo Facebook, tengo... Bien, tenés las aplicaciones en el celular. Y sí, y sí, no te pongas de dar afuera, es inevitable, pero bueno, no estoy pendiente del teléfono. Bien, vos no caerías en la categoría de adictos a las tecnologías. No, ni loca, no, no tengo un vibrador, así que cada tanto lo miro, aparte estás trabajando, no podés estar todo el día con el celular. Y en el caso de mis nietos, se encarga mi hija y mi yerno de controlar y poner horario, así que no, lo van manejando. Todas las horas, todo el tiempo. O sea, esta es tu actitud, digamos. Sí, todo el tiempo. ¿Qué usás en el celular? Whatsapp, en Instagram. ¿Redes sociales a pleno? Sí. ¿Por qué? ¿Te das cuenta por qué que es lo que te tira constantemente? Además de las chicas, por ejemplo. Y eso, las chicas, las chicas, para eso. Estoy todo el día que me levanto hasta que me voy a acostar con el teléfono. Absolutamente no. Nada. Ni Whatsapp aquí. No tiene Whatsapp, no ten Whatsapp. Whatsapp está en casa. Yo veo gente que lo tiene, o sea, lo adaptó constantemente a la rutina, de levantarse y que no pueden tener, no pueden estar sin el teléfono en mano para desayunar, para almorzar. Para viajar a auriculares, en cualquier momento, en cualquier momento. ¿A vos eso en algún punto no te cabe? No, no, la verdad que no. Mucho, no vivo pendiente del celular. Trato de no vivir pendiente porque si no se hace rutina y creo que es malo. ¿Qué usás en el teléfono? Y redes sociales. A pleno. A pleno. Todas. Todas. ¿Vos por acá? También, el celular a full. ¿24 horas? 24 horas, sí. Todo el tiempo. Todo el tiempo.